Increíble, yo me quedo de piedra lo he vivido hoy en Pontevedra Ya sabéis que nosotros podríamos haber ido al Mundial de Multideporte Que es el triatlón, el acuatlón, el doatlón, que estuvimos en el europeo, aquí en Ibiza Y el Mundial se hacía hoy en Pontevedra, bueno hoy, toda esta semana Y si no me equivoco terminaba hoy con la prueba reina, entre comillas Que es el larga distancia de triatlón Donde Noya volvía a esta distancia, al tema Itu Ya sabéis que se había intentado hacer lo que era Kona Quería hacer, pues ganar Kona, ¿no? Su primera vez, que nadie la había hecho Y bueno, la verdad es que era una pena ver a Noya, pues yo que sé Pues no verle de primero o segundo, la verdad Y bueno, ha vuelto a la Itu Y la verdad es que él decía que se sentía increíble Que le había servido mucho el tema de haber pasado por la distancia Iron Man Y lo acaba de demostrar y me he quedado de piedra Bueno, ha llegado... No voy a decir sobrado porque no sería justo para los demás Pero ha llegado genial La bici ya se le veía que iba a ganar Y corriendo ya sentenciado totalmente Luego muy bien, segundo también ha quedado Pablo da Pena Que a mí es un corredor que me gusta mucho Que se me equivoco también es gallego Los dos son gallegos, son compañeros de entreno Noya y Pablo da Pena Y en chicas también Hemos hecho segundo y tercer puesto Judith Corachan y Ana Noguera, creo que se llamaba Ana Noguera la verdad es que no la sigo mucho Pero Judith Corachan sí Y la verdad es que también está haciendo una temporada increíble La verdad es que... ¿Qué se puede decir de todo el mundo? Cuatro españoles en dos podios Esto explica el nivel que tenemos en España en triatlón Es que es increíble Y yo cuando lo digo en todos los deportes que practico De trail, de triatlón Es que es increíble el nivel que tenemos en España Os dejo aquí unas imágenes de lo vivido hoy en Pontevedra Nada, espero que las disfrutéis Y nada, ahora nos vemos ¡Suscríbete al canal! 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 bueno que os ha parecido increíble o no pelos de punta madre mía y saber que yo podría haber estado allí porque podría haber ido la verdad es que te hace pensar el que tendría que haber ido pero bueno oye habrá posibilidades se está hablando en 2021 de igual podría ser el mundial ibiza así que ojalá ojalá bueno hemos hecho un europeo hemos hecho un campeonato de españa ya está bien no nos hemos hemos hecho un buen puesto para el nivel que tenemos así que quién sabe si de mañana podamos ir a un mundial este año prefiero ultraman y nada espero que haya gustado y grande no ya grande españa y grande todos los corredores evidentemente y pues nada a tope tío pelos de punta